¿Cómo te va Mariana? Buen día y también a todo el equipo. Es una situación por demás preocupante, ustedes van a poder observar en Canal 7 de Jujuy un informe que estamos preparando y está relacionado con una de las dos situaciones que nosotros entendemos tiene que ver con la faltante de agua en el dique Las Maderas. Me refiero a lo que es el nivel que tendría que tener en estos momentos ya que está 13 metros por debajo lo que vendría a ser la cota normal. Es una situación preocupante por la cantidad de agua que está ingresando y uno de los factores que ya yo dije tiene que ver primero con la sequía y el otro factor tiene que ver con algo que ya habíamos visto el año pasado es la pérdida que tiene la base de una compuerta aquí en el dique El Tipal. Nosotros estamos ubicados aquí en San Antonio y cuando ustedes vean las imágenes se van a dar cuenta que este es como un contenedor del cauce principal que tiene el río que contiene el agua y la deriva al dique Las Maderas. En estos momentos se está derivando unos 50 centímetros aproximadamente cuando en época de lluvias y época pico tendría que llegar a un metro pero en todo caso 50 termina siendo poco por lo que debería ser mucho más y esto se debe y obedece a la pérdida que tiene en este caso esta compuerta en la base donde van a poder ver que sale agua y el agua que se va por el río que deriva a lo que es y puede verse por debajo del puente cuando uno pasa por la ruta 9 o cuando pasa por la ruta 66. Es decir, agua que se pierde prácticamente y que no es aprovechada por nadie. Vamos a ir a ver también cuál es la situación en estos momentos del dique Las Maderas debemos recordar que en el último informe estaba ingresando unos 3 centímetros cuando en realidad tendría que ingresar unos 13 centímetros aproximadamente de agua por eso es que ya esta preocupación de los cañeros y también de los tabacaleros que plantearon las autoridades provinciales de esta situación porque a este ritmo se necesitarían más o menos unos 6 meses para terminar de llegar a la cota normal del dique pero claro, hablar de 6 meses mañana estamos hablando de junio, julio cuando hay muy poco caudal de agua y entonces cuando prácticamente no se deriva mucha agua en este caso al dique Las Maderas. Así que vamos a observar también cuál es la situación del dique Las Maderas cómo está en este momento, cuánta cantidad de agua se está derivando en el dique Las Ciénagas no hay muchos problemas está prácticamente a un nivel del ritmo de llenado habitual a esta época del año que generalmente hasta el mes de mayo también el dique Las Maderas hasta el mes de mayo pero estamos a 60 días cuando a este ritmo volvemos a insistir se necesitarían por lo menos unos 5 a 6 meses para llegar a la cota normal así que me preguntarás seguramente cómo se hace para solucionar el tema de la compuerta porque se va a decir si una compuerta tiene pérdida en la base y son pérdidas importantes porque además se van a poder ver a través de las imágenes cómo va el agua a través del río bueno, esto lo tiene que hacer una empresa me han comentado no es fácil porque además tampoco podés tal vez desviar el cauce del río porque tiene que venir por este lado y viene una cantidad importante de agua a pesar de que no hay lluvia mariana van a ver en las imágenes que hay una cantidad importante de agua que está bajando por el río San Antonio y esto habría que aprovechar obviamente porque claro, en este panorama y en esta situación seguramente va a ser muy difícil para la producción para lo que se viene por esta faltante de agua que es bastante notoria sobre todo en el dique de las maderas no nos podemos dar el lujo de tener pérdidas cuando estábamos atravesando una sequía importante con graves consecuencias, Carlitos es una muy buena pregunta, Mariana y tenés razón que seguramente esto es lo que se preguntan los productores que ahora se han visto privados de hacer producciones alternativas porque el consorcio de riego que funciona aquí en el Valle de los Pericos le ha dicho que están o deben abstenerse de hacer algún tipo de producción suplementaria y también de regar en este caso los terrenos para los preparados que son justamente para lo que es la producción tabacalera ante este panorama que ya plantearon los tabacaleros obviamente ven una campaña muy difícil también la ven los cañeros que estuvieron en la reunión el día de ayer en horas de la tarde y que seguramente también ellos han manifestado oportunamente su preocupación por esta situación así que vamos a estar atentos se habla Mariana de que vendría el niño vos preguntabas ayer por el tema de las lluvias te estaba escuchando con el tema de las rodillas que parece que ya no funciona como antes porque ya no duele mejor si no, ya no duele tenés la sol vos sabés que se habla de que habíamos escuchado a un productor de Santa Fe de que bueno, cambiaría el panorama a partir de junio otros dicen de mayo otros hablan de abril pero bueno, vamos a junio si querés, junio, julio y agosto podría haber un buen trimestre con lluvia fuera de lo normal si esto es así el panorama puede ser totalmente distinto para la producción tabacalera si no, es un año realmente muy pero muy complicado porque además también sería bueno ya para las autoridades que corresponden en este caso el recurso hídrico y esta situación ya la habíamos visto el año pasado pero la pérdida no era tanto Mariana, a esta altura del año este año sí es importante esa pérdida habrá que buscar la forma que cuando ya sea menos el cauce del río acá en San Antonio se logre entonces solucionar ese problema y no se tenga pérdidas a pesar de que bueno se hablan de dos o tres años buenos con lluvias pero no podemos estar siempre pensando en que va a llover y finalmente seguimos soportando esta tremenda sequía así es Carlitos bueno, muchas gracias hasta luego adiós, hasta luego y luego y luego y luego Gracias.